Este sábado la marcación de motocicletas se ha cumplido en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio La Floresta a la que han acudido ciudadanos interesados en tener la seguridad de sus velocípedos y su fácil ubicación en caso de hurto. Con los usuarios de este servicio hubo el diálogo con Enlace Noticias. Para la seguridad de la moto, porque en caso de algún hurto o algo, es más fácil de recuperarla porque están marcadas sus partes. Es muy bueno, los policías son muy amables y pues le toman los datos a uno de los documentos, solamente hay que traer la cédula y la tarjeta de propiedad y listo. Se dijo por parte de los ciudadanos que conocieron de esta convocatoria y de inmediato acudieron a la cita. Pues me parece una manera muy bien de la policía para que marcar las piezas de la moto ya que no la pueden deshuesar en el cual el sentido sería muy bueno porque no se reabrían tantas partes así. Me parece una campaña muy importante por la inseguridad que estamos pasando por Barranca Bermeja, entonces es una forma de combatirla. Veo que es una campaña que llevan implementando hace tiempo, entonces veo que es importante hacerlo. En Enlace Noticias conoció igualmente que un duro golpe fue propinado por la policía a la banda Los Pitufos dedicados al hurto de motocicletas en la ciudad. Nueve son los capturados a quienes ya un juez de la República les legalizó sus capturas.